Ahora sí, ahí estamos. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Infinita Prevención, programa número 12 de Proyecto HS. Voy a hacer algo, pues ya me estoy viendo con delay. Ya me estoy viendo con delay, así que a ver si podemos hacer alguna modificación acá. Hacemos una modificación, salimos un segundo. A ver si puedo mejorar ahí. Bueno, espero que ustedes me estén viendo y me estén escuchando ok. No sé, ¿el invitado del día de la fecha me escucha bien? Levánteme el pulgar si me escucha bien. Muy bien, excelente. Gracias, invitado. Bueno, muy bien. Gente, acá estamos comenzando entonces un nuevo programa, Infinita Prevención, programa número 12. Bienvenidos a los que se sumaron y a los que se van sumando. Me gusta que estén activos ahí en el chat. Así vamos comentando, vamos interactuando, vamos charlando, van dejando sus opiniones, van dejando sus experiencias. Y todos aprendemos un poquito, ¿no? De eso. Así que, a ver. Hoy, esta semana pasaron cosas. Me gusta arrancar con esto, pasaron cosas. Grabamos un gran episodio de podcast sobre lo que vamos a hablar del tema del día de hoy, que fue, es la desmotivación del estudiante de seguridad y higiene. Pero, a su vez, esta desmotivación, decía recién en Instagram, en la previa en Instagram, si somos personas, ¿no? Y si estamos desmotivados, vamos trasladando esa desmotivación a todos los aspectos de nuestra vida. Y, bueno, ni hablar, ¿no? Ni hablar en el ámbito educativo, en el ámbito facultativo, la desmotivación. Y, a veces, es crucial. Sobre todo cuando tenés que rendir un final. Así que, de eso vamos a estar hablando hoy. Pero ocurre algo también. Esta semana me llegó un mensaje. En realidad, ayer. Ayer me llegó un mensaje de un seguidor que decía que empezó un nuevo trabajo. Y que le asignaron ahí unas tareas que él ya tenía la duda de si era de seguridad y higiene o no. Porque me dice, che, Gus, estoy acá de seguridad y higiene trabajando en esta empresa. Y me dicen que, va, no sé, quieren que cargue ahí unas facturitas, unos recibos a un sistema de gestión de la empresa. ¿Eso corresponde a seguridad y higiene o no? Y yo ya, esto lo había hablado, lo había contado en mi propia experiencia. Y no, en realidad no corresponde. No sería responsabilidad del seguridad y higiene cargar facturas a un sistema o cargar remitos o pedir presupuesto. Hay otra área en la empresa para eso. Pero me parece que es un buen tema para hablar porque esas cosas también desmotivan, ¿no? Tema del día, la desmotivación. Mientras voy saludando a quienes se van uniendo. Bien tempranito había aparecido Belén. Hola, Belén. Buenas noches. Gracias por unirte. Eugenia, querida. Firme como siempre. Aguante, Eugenia. Emanuel, que saluda. Hola, Emanuel. Sabrina. Mancilla. Muy bien. Ustedes saben que pueden ir comentando. La idea de esto es que sea ahí como un intercambio y que estemos ahí, estemos conectados, ¿no? Esa es la idea, que todos puedan expresar sus opiniones y, bueno, sus ideas. Este es un lugar que permite eso. Así que vamos a aprovecharlo. Bien, yo ya le voy a dar ingreso al invitado del día de la fecha. El invitado del día de hoy es un colega, es estudiante en seguridad y higiene. Es de Rosario, Santa Fe, Argentina, para quien no conoce, está Argentina, dentro de todas sus provincias está Santa Fe, dentro de Santa Fe está Rosario y dentro de Rosario hay un rosarino, es de Fernando. Y con él vamos a hablar, así que bienvenido, Fernando, a Infinita Prevención. Buenas noches. Hola, Gus. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Buenas noches, Fer. Muy contento de estar acá nuevamente. Gracias por unirte, gracias por tu incentivo, por tus ganas. Así que estás acá por tus ganas también. Sí, sí, creo que si uno no golpea puertas, no te van a venir a golpear la puerta a vos. De eso se trata y creo que es un gran punto para arrancar a hablar de la motivación barra desmotivación, ¿no? Mirá, yo por lo general, te voy a ser completamente honesto, por lo general tengo un pequeño machetín acá al costado donde digo, che, voy a hablar sobre estos temas, voy a encarar la charla por acá. Entonces tengo ahí como una guía. No me hice ninguna guía esta vez. Pero a veces me gusta así como improvisar y sorprenderme. Sí, calculo que también, bueno, muchos ya se han recibido y nos pueden dar su buen punto de vista. Muchos quieren empezar y muchos están ahí a mitad de camino como yo. Bueno, tal cual. Y me parece muy acertado lo que decías al principio de que a veces hay que ir a golpear la puerta. Nadie te va a ir a buscar a vos, sobre todo cuando, digamos, no sos visible, ¿no? Y ahí empiezas a jugar la motivación o la desmotivación. Porque si vos estás esperando que te vengan a buscar o que una empresa te llame y te dé un puesto, cualquiera que sea, y decís, uy, no me vienen a buscar, uy, no, y te empezás a desmotivar. Y no, no funciona así en este mundo, lamentablemente. No podemos esperar que nos vengan a buscar. Entonces se termina dando algo bastante paradójico que es como, y, pero me desmotivo. Bueno, ¿pero qué estás haciendo también, no? Para no desmotivarte. Claro, ahí está la clave también, ¿no? En hacer. ¿Qué hacemos para que nos llamen? No, no es simple entrar en el mercado laboral. Y sabemos que la competencia, sana competencia, porque no es desleal, es mucha, pero cuanto uno más herramientas tenga y con más ganas se presente a una entrevista de trabajo, mayores resultados va a tener. Como también puede tener resultados negativos. Pero ahí, bueno, está la pauta en uno de seguir y no pincharse. Bueno, es que uno al final nunca sabe, nunca vamos a saber de antemano la respuesta a cómo va a terminar la película, ¿no? Pero si es como, si vos haces, está bien, la respuesta puede ser siempre sí, no, puede ser sí o no. Sí, sí, tenemos un 50 y un 50. Si vos no haces, va a ser no, directamente. Exactamente. Ni lo intentás. Mientras voy saludando a la gente que se va sumando. Erika, Erika, buenas noches. Erika que dice que el miércoles pasado dijo que esta semana comenzaban a cursar y que no iba a poder estar, pero está acá presente saludando, así que saludo grande a Erika. Mirá cómo me acuerdo. Acá un comentario muy bueno de Valentina Rojas. Dice, acá una psicóloga que da fe de los grandes problemas de motivación que están viviendo todos los estudiantes en este año y medio. No niego ni afirmo ser la pareja del invitado. Me gustó mucho el comentario de Valentina. Es, hoy vamos a hablar de esto. O sea, no hay mucha más vuelta. Hoy vamos a hablar de la desmotivación. Qué interesante sería tener ahí, tenerte activa, Valentina, ahí con los mensajes, porque creo que nos podés aportar mucha, mucha, mucha data, ¿no? No sé qué dice ahí. A ver, creo que es la persona con la cual me veo durante casi 24 horas, pero ella da fe de los esfuerzos y mucho también de todo esto de que yo siga para adelante. Es gracias a ella y a su poder, no de convencimiento, sino de tirar fuerzas. Y era un poco lo que hablábamos estos días con esto de la charla y lo bien que hace estar motivado y que uno vaya siempre para adelante, no creyendo ser mejor, porque pisando cabezas no llegamos a ningún lado, pero sí, confiando en uno y pensando que lo que uno cree lo puede crear. No, no me quiero poner ni muy chamánico. Ni Claudio María Domingo es, pero yo creo lo mismo que vos, así que quédate tranquilo. Acá puede ser todo el Claudio María Domingo es que quieras, no te preocupes. A ver, ¿por qué hablamos con Fernando? Fernando, estudiante de segundo año de la tecnicatura, Fernando. Exactamente. De seguridad y higiene en el trabajo. Me envió un mensaje hace algunas semanas y me dijo, che, Gus, me gustaría hablar de este tema, motivación, desmotivación, porque veo muchos estudiantes que ahí como que le están costando las cosas, tienen mucho servido. Y como me parece que de alguna manera tenemos que dar un mensaje de no bajen los brazos. Esa fue la idea de Fernando y me pareció súper copado porque mucho de lo que hago acá en Proyecto HS tiene que ver con eso, con no bajar los brazos. Sobre todo en esta profesión y pasa en todas las profesiones, chicos y chicas, pero está bastante ahí picoteado seguridad y higiene. Entonces, para eso hablamos de esto, ¿no? Como decir, che, por más que esté picoteado, picoteado, ¿qué es picoteado, Gustavo? Picoteado que está cascoteado, esa es la palabra, un poco cascoteado, pero no nos tenemos que desmotivar por eso. Así que me pareció muy bueno la propuesta de Fer. Hicimos ahí un episodio de podcast de 50 minutos, en el que hablamos muchísimo. Y, bueno, está disponible ahí en Spotify y acá también en YouTube. Pero creo que nos quedamos cortos, Fer, con el podcast. No sé qué sentís vos. Justo después del podcast, con esto, bueno, cuando uno es estudiante, se mete en los foros de estudiante y todo eso, y veía una pregunta, no tiene que ver con nuestra carrera, sino una persona que quería empezar a estudiar enfermería. Y su primera pregunta era si era difícil de estudiar enfermería. Y como dijimos en el podcast, ya está mal barajado de entrada. Yo primero me tengo que preguntar si me gusta a mí. Hace 70 años, más o menos, venía el padre y le decía al hijo o la hija, vos tenés que ser abogado. Y el pibe iba y estudiaba abogacía sin saber si le gustaba, si no le gustaba. Era un mandato familiar y el padre quería que estudie abogacía y iba a ser abogado. Hoy esa exigencia ya no está. Y creo que todos tenemos la libertad de elegir qué queremos estudiar. Algunos se nos puede despertar, no sé, el bichito por la carrera a principio, a mitad o tal vez ya después de recibidos. Pero está bueno siempre tener esa intriga de ir buscando un poco más. Si nos metimos en una carrera es porque creo que nos gusta. Nadie viene hoy en día y te obliga a estudiar algo. Yo creo que hay mucho de eso que decís, que pasaba, que era el mandato, ¿no? Uy, el mandato era como, bueno, tu padre o tus padres o uno de ellos es abogado o es médico el hijo y debería ser médico para que siga el legado del padre, ¿no? Tu viejo era carnicero y, bueno, tenés que ser carnicero para heredar la carnicería o seguir el legado de tu viejo. Y llega un momento que los hijos nos empezamos a revelar. Que fue como, y la verdad está todo bien con esto, está todo bien con la carnicería, está todo bien con la abogacía, pero no la siento yo. Para mí no va por ahí. Y empezamos a buscar algo que realmente nos interesara. Aún así, siento que estoy hablando de una parte de esta generación, ¿no? Como hay otra parte que está como buscando otra cosa, que intuyo puede ir por lo económico, porque, digamos, creo que acá en este país a mucho nos cuesta la parte económica, es un gran tema, y queremos, no queremos perder tiempo, queremos dedicar nuestro tiempo a algo que nos genere, que nos haga vivir bien también, ¿no? Como bien en el buen sentido, sin grandes lujos, como vivir, fin. Algunos querrán más, otros querrán un poco menos, pero al fin y al cabo todos queremos pasarlo lo mejor que podamos, esa es la verdad. Pero a veces... Dentro de ese bienestar está, creo que también metido lo que uno vaya a estudiar y lo que vaya a ejercer como profesional, sea la carrera que sea, no solo la nuestra. El bienestar y la buena vida no es solo plata, sino también es un bienestar emocional de uno hacer las cosas contento, con ganas, sabiendo que lo que uno hace entrega todo lo que tiene. Es que esa era la segunda parte, lo que venía. Que está muy bien querer tener una vida como económicamente bien, que esté conforme, pero no hay que olvidarse de esa otra parte, que vos bien decís, Fer, que es, bueno, pero a qué costo, ¿no? O haciendo que hago algo que me gusta, trabajo de algo que me gusta, no sé, podemos ir a otros ámbitos también como la comida, la salud, la parte física, y todo tiene que ver. Pero tu motivación, me parece, no puede ser solamente económica. A mí también me llega un mensaje que dice, che, Gus, la verdad estaba pensando ponerme a estudiar seguridad y higiene, pero también quiero, palabras textuales, también quiero salvarme económicamente. Y como, voy a, no sé, voy a ser rico haciendo seguridad y higiene, lamento decepcionarte, no vas a ser rico haciendo seguridad y higiene. Esa no puede ser tu motivación para estudiar seguridad y higiene. Entonces. No, obvio que no, no, no. Ya, ya, bueno, es lo mismo que esto de que si me va a ser fácil estudiar tal carrera, ya estamos barajando mal de entrada y repartiendo mal. No es fácil uno decidirse lo que quiere. Tal vez a los de 25 para arriba se nos hace más fácil saber para dónde queremos ir. Y sin desmerecer a nadie, obviamente, pero a los de 25 para abajo se les hace un poquito más difícil. Y no hay nada mejor ahí que una ayuda de un test vocacional, ver para dónde, para dónde queremos ir. ¿Hiciste un test vocacional vos alguna vez? Sí, pero me decía que tenía que ser algo como médico. Está bien. Tío, porque la siguiente pregunta era, ¿sirve para algo? Yo nunca lo hice. Yo lo hice, pero bueno, yo ya estaba decidido a lo que quería estudiar y no le di pelota al test vocacional. No me arrepentí tampoco de lo que yo había elegido. También creo que a uno le pueden surgir dudas en el transcurso de la carrera. De si esto es para mí o como hablábamos el otro día de yo no quiero ir a trabajar una obra porque no me gusta ensuciarme, qué sé yo, qué esto, qué aquello. Pero si en el transcurso de los tres años de la tecnicatura nos ponemos a investigar otras cosas, ir haciendo cursos o ir leyendo otros materiales, podemos encarar la carrera para otro lado y especializarnos más en algo. No sé, yo tengo compañeros que prefieren dar charlas el día que se reciban. Que sí, es totalmente bueno y válido, pero no es. Yo termino la tecnicatura y me pongo a dar charlas. No, hay que especializarse, hacer un curso de esto, una mentoría, no sé. Y el que quiera hacer solamente obra también, si querés ser un genio en obra, tenés que especializarte en eso. Fer, vos antes de estudiar seguridad y higiene, ¿estudiaste alguna otra cosa? No, soy recibido técnico impresor en un colegio importante acá de Rosario, que es el único colegio en su momento que daba imprenta. Pero bueno, ahí quedó. También venía un poco por mandato familiar de que mi viejo tiene una imprenta. Claro. Y me gusta, me gusta y toda mi vida trabajé en imprentas. Claro. Pero no es... No es tu pasión. Claro. Es que me parece que uno de los caminos para no desmotivarse es encontrar la pasión. Y por ahí lo que a veces nos desmotiva es no encontrar esa pasión. Cuando, no sé, porque decimos, bueno, terminamos de estudiar. Bueno, tenés que encontrar tu pasión, ¿eh? No, terminé el secundario y yo no sé qué carajo, qué voy a hacer de mi vida. O sea, entonces es muy difícil encontrar la pasión. ¿Vos creés que encontraste tu pasión? Sí, sí, totalmente. Es algo que puedo estar 24-7 leyendo cosas de higiene y seguridad, metiéndome en los grupos, viendo qué responden los chicos o qué preguntan en el grupo de la nueva generación. Y no es algo que se me haga pesado. ¿A qué edad tenés y a qué edad creés o te diste cuenta que por ahí va tu camino o tu pasión? Es, a ver, ya de adolescente tenía un amigo más grande que yo, 10, 12 años más grande que yo, que era técnico en higiene y seguridad. En algo muy raro que hacía la Municipalidad de Rosario, que un técnico se recibía en nueve meses. Eran cosas raras que hacía la Municipalidad de Rosario. Bueno, si uno puede ser policía en dos años, ¿por qué no te vas a poder recibir de técnico en dos meses? Claro, a ver, no tenían las mismas, tal vez, responsabilidades que ahora. Iban, veían si estaban los matafuegos, si el toldo tenía tanto de largo por tanto de ancho y ahí terminaba. Era, me parece, lo que hoy te venden como auxiliar, como un curso de auxiliar. Algo así debe ser. Exactamente. Bueno, imagínate que este muchacho había pasado de ser zorro, o sea, inspector de tránsito, a inspector en higiene y seguridad. Bastante raro. Y, bueno, lo acompañé unas mañanas a su trabajo y ahí me empecé a enganchar y me empezó a gustar. Pero nunca me decidí a hacerlo. Y hubo un momento que dije, bueno, basta de seguir trabajando de empleado en malas condiciones, condiciones que a mí no me gustaban. Sí. Y empecé, 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 empecé. Y, bueno, ya cuando agarré y me adentré en la carrera, todo lo que no me gustaba, entendía por qué no me gustaba. El tema del moving que veníamos hablando la semana pasada, falsos contratos laborales, cosas espantosas. Empecé a recapitular trabajos anteriores al que tenía en ese momento. Y ahí dije, no, bueno, basta. Definitivamente a mí me gusta esto y me tengo que meter con esto. Y, por suerte, tengo una compañera también que me apoya y me ayuda en todo. Así que, bueno, le metimos para adelante. Es que va a sonar un poco cliché y un poco cursi, pero tener un compañero, una compañera que esté ahí con una pareja, una pareja compañera, compañero, que esté ahí apoyándote, como bancándote y animándote, es muy importante. Iba a decir es todo, no, vos sos todo, pero tener una persona que te banque así es muy importante. Es muy importante porque es como, funciona como cable a tierra, o por lo menos a mí me pasa eso. Con mi pareja siento que es el cable a tierra muchas veces que me van a decir, che, boludo, o sea, dale, despabilate. Mirá, mirá. Me vas a decir que no vas a poder, mirá lo que lograste, ¿no? Claro, es ese empujoncito que por ahí necesitamos de vez en cuando. Pero, más allá de que estemos ahora hablando de motivación, es muy difícil a veces ganarle a la cabeza. Y, bueno, mi novia como psicóloga dice, en los peores momentos la mente no es tu mejor amiga, es todo lo contrario. Es que a veces nos autoexigimos demasiado también y eso tampoco obra a favor, ¿no? Nos juega bastante en contra. Acá hay un comentario de Erika que está muy bueno, que dice que uno de los puntos claves es la de los grupos de estudio, compañeros y profesores en general. Si tenés un grupo entusiasta, es motivador y realmente haces el esfuerzo para seguir. El bienestar grupal, sin duda, Erika, comenten que si ustedes se sintieron desmotivados, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasa? Si se sienten con motivación o desmotivación o qué piensan al respecto de esto. Yo creo que en la parte estudiantil hay como muchos puntos importantes, ¿no? Ni hablar en instituto. El lugar que elegís para estudiar es fundamental. Y muchas veces, no sé si yo por lo menos voy a hablar por mí. Voy a hablar por mí, porque si no voy a ser muy general voy a decir cualquier cosa. Pero, por ejemplo, yo cuando me puse a estudiar seguridad y higiene, no investigué al instituto donde estaba estudiando. Si hubiera investigado con anterioridad, quizás hubiera elegido otro instituto. Después hay cosas que van pasando durante los años que, bueno, es imposible saberlo, pero, qué sé yo, hay que investigar un poco dónde te vas a meter, quiénes son los profesores. Después los compañeros, bueno, te toca, te toca, pero, y después vos elegís con quién armar grupo y quién no. Pero ya, cuando vos vas a elegir la institución educativa, me parece fundamental. Sí, opino exactamente lo mismo. Creo que la contención que te brinda la institución es uno de los pilares de la carrera, tanto a nivel direccional como de los profesores. Yo, por ejemplo, en mi caso, empezamos el año pasado, empecé a cursar, primero. Fui tres días como una introducción que había, que era dos semanas, se cortó todo por la pandemia, y era como que no sabíamos qué iba a pasar. Y el instituto enseguida generó classroom con salas por cada materia y demás, y, bueno, los profesores empezaron ahí como a generar todo el material. También hay algo muy importante que nosotros, como alumnos, no tenemos que esperar que el profesor nos dé todo. es una cuestión de ser empático, de que el profesor está hablándole una hora, hora y media, tal vez, a una computadora sin que nadie le conteste. O sea, para mí es imposible que en una hora y media si estás escuchando a una persona no se te genere una duda. Se está prestando atención. Claro, exactamente. Pero si vos estás con el WhatsApp, con la música en YouTube, mirando el partido de Boca-River, no sé. Es difícil. Y los profesores se dan cuenta que nadie está prestando atención y genera un malestar. Claro, genera un malestar el cual ya pone la clase tensa y el tipo no te puede insultar y decir váyanse todos. Está trabajando. Es que es difícil eso también. Mirá, yo te voy a contar dos posiciones que vi diferentes pero iguales. Yo tengo una hija, una hija hermosa de 10 años y este año bueno, vino acá, se quedó un par de semanas y tenía que hacer tarea online y tenía clases. 10 años, estaba en quinto grado, las clases duran 50 minutos, una clase al día y se conectaba menos de la mitad del aula, se conectaba. Todos chicos de 10 años y la profesora maestra de música. Maestra de música, les puse una canción, les estuvo hablando, les iba a hacer un ejercicio y todos los chiquitos con las cámaras apagadas. Yo le decía a mi hija prendí la cámara como y hablá como preguntá no, no sé qué, me da vergüenza, no sé qué. Y claro, está la maestra ahí dándole, hablando con la cámara, cero feedback, nadie le responde nada, nadie le pregunta nada, los pibitos apagan la cámara, no sabés si te están viendo o se están limando las uñas. Nosotros porque estamos acá y la gente va comentando en el chat y va escribiendo y vamos teniendo un feedback. Pero si no, es como, no sabés qué pasa del otro lado. Lamento decirte que no pasa solo con los chiquitos de 10 años. Ese es el segundo punto. Una persona que no vamos a decir el nombre para protegerla, en la facultad, también, como pone ahí la clase y está en, toda menos en la clase, ¿me entendés? Claro. Está como, no sé, mensajito, grupito de Instagram, que no sé, que los gatos, que la música, que me cago de risa y no prestaste atención. Y después, hay gente que tiene facilidad, ¿no? También, hay gente que tiene facilidad, porque esta persona tiene mucha facilidad y después, pam, rinde los parciales, va final o directo, ¿me entendés? Pero hay gente que no tiene esa facilidad. Y si no la tenés, y hay que trabajar un poquito más, y hay que prestar atención, y hay que estar ahí. Ahí está el tema del incentivo de cada uno. Bueno, o sea, yo soy de la teoría de que si a vos te entregan un trabajo práctico para hacer y te dan 15, 20 días para hacerlo, está bien, el primer día no lo vas a agarrar. al trabajo práctico. Tal vez lees cuál es la consigna. Pero ya el tercer día empezá a verlo, empezá a hacerte un resumen, un borrador, no hacer todo un día antes o el mismo día que lo tenés que entregar porque te va a agarrar un colapso nervioso, no vas a saber por dónde ir, y no vas a llegar ni no vas a entregar nada y tuviste 20 días para hacerlo. en 20 días un resumen podés hacer. Creo yo, no sé. Sí, 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 sí. No, sí, claro que sí. Hay otra también que estaba pensando que es los profesores, ¿no? Porque está bien, hay muchos colegas, alumnos que hacen cualquiera, pero hay profesores también que hacen cualquiera. Hay profesores que van, dicen, bueno, hablo de esto, doy lo que tengo que dar, doy la filimina, nadie me preguntó, no expliqué más nada, listo, chau. Y así me llegan mensajes que dicen, che, Gus, ¿cómo, no sé, me explicas cómo hacer una carga de fuego? Porque el profesor no nos explicó, o me, no sé, unas preguntas un poco más onzas también que es cuestión de leer, pero es como, el profesor no nos explicó, lo habré leído, no sé, 40 veces en este último año. Y hay un tema y eso también te desmotiva, hay mucho, los voy a leer un poco acá en el chat, habíamos leído el de Erika, Valentina dice que la satisfacción y la motivación no tiene que ser constante, eso es importante también saberlo, no podemos estar a tope todo el día, ¿no, Valentina? Hoy nos bombardean con el placer a corto plazo y se pierde la noción del proceso, del tiempo que llevan las cosas, bueno, eso es verdad, eso es verdad también, no podemos estar a tope y súper motivados y está de moda también como hay que ser feliz, hay que ser feliz, todo el tiempo, todo el tiempo con una sonrisa, hay que ser feliz, no se puede todo el tiempo, tenemos diferentes emociones, no tenemos alegría solamente, Erika cuenta que cuando fue a anotarse en la carrera tuvo una entrevista con el director, ah, muy bien, y una visita guiada, la atención que me brindaron fue excelente, más allá que el instituto tiene muy buena reputación, ¿qué instituto, Erika? Contalo, contanos cuál es, imagino que es el IAS, no sé por qué, pero todo el mundo estudia en el IAS, no todo el mundo, yo no, y Fernando tampoco, en cuanto a la virtualidad, Valentina dice que es complejo para interactuar, porque muchísimos sienten mucha ansiedad a ser vistos por los demás o a que vean su casa, igualmente valen otras formas de interacción, sí, estoy de acuerdo, que es un poco lo que le pasaba a mi hija, mi hija, pum, apagaba la cámara porque no quería que la vean, o mismo conmigo no hace videollamadas a veces, ¿por qué no hace videollamadas? Después no querés que te vean, es un tema, por ahí a los chicos te la puedo entender un poco más, pero a los grandotes más 18 y grandotas más 18, ya está, dale. Sí, a ver, si tenemos que ir a un aula ahora, bueno, porque está esto de la virtualidad, pandemia y todo lo que vos quieras, pero cuando tenés que ir a un aula, por más que vos te escondas debajo del banco, el profesor sabe que vos estás ahí. Claro. Y tal vez en la virtualidad no anda preguntando, bueno, a ver, Fernando, tal cosa, a ver si estás prestando atención. En el salón, estás adentro del salón y le va a preguntar al que se le antoje, no va a estar viendo a ver quién está prestando atención o no. Pero bueno, todo va siendo a la desmotivación. Coincido. Crump's Lips dice que también coincide con Valentina que tuvo un examen final oral por lo cual sabía todo, tuvo días sin dormir y estudió, vi videoanálisis, pero nunca estudiar de memoria. Bien. Eso es principal, estudiar entendiendo. A mí me pasó que en el primer año me la creí como que era muy fácil con esto de la virtualidad. Estudié muchas cosas de memoria y la memoria me engañó y cuando empecé segundo dije, uy, no aprendí nada de primero. Y empecé a repasar, empecé a repasar, repasar cosas que eran muy primordiales y no, no era que no había aprendido. Tal vez el estudiar de memoria te lleva a memoria a corto plazo es medio engañosa. Entonces, hay que estudiar entendiendo, buscando distintas fuentes y demás. Sabés que esto me hizo acordar a algo, a una pequeña historia también cuando estaba en primer año. Primer año, nada, tenías que armar grupos, no sé qué, armamos un grupo éramos como cinco o seis pibes, todos varones y uno estaba ahí como re buena onda el chabón, ¿viste? Como, sí, porque no quiero hacer lo que hace mi viejo, era. Entonces, me puse a estudiar seguridad y higiene y vamos a ver qué onda, no sé qué. Yo todavía no sabía mucho qué onda seguridad y higiene, estaba viendo y después, bueno, me metí de cabeza, pero el pibe este estaba ahí como no sé, quiero dejar de hacer lo que hace mi viejo, pero al mismo tiempo no sé si me gusta y no le gustaba porque las notas eran uno, dos, tres, uno, dos, tres, y en un momento se bajó, dijo, no, chau, un beso grande, no es lo que yo quiero y está bien también, digo, si no le vas a poner el alma, no le pongas nada, mejor, porque vas a estar sufriendo al pedo, digo, no sirve de nada que vayas a hacer algo que te desmotiva o que no te gusta o que no te llena. No, seguramente, obligarse a hacer algo que no está dentro tuyo, digamos, es sencillamente perder el tiempo. Tal cual. Acá, Crombs, que contaba que, bueno, sabía todo, que nunca estudió de memoria, pero llegó el momento y tenía que rendir y se quedó el lado delante de 12 compañeros. ¿Esto en la virtualidad o presencial? Crombs, comentanos ahí, cerramos la historia. Bueno, yo lo conté un montón de veces, a mí me generaba pánico hablar en público. Ahora, todavía me sigue pasando, no, mentira. Se habrán dado cuenta que no. Me generaba pánico, pero se puede revertir, así que creo que a ver, más allá del estudiar de memoria o no, hay algo que le pasa a la gente que le cuesta hablar en público, porque me pasaba a mí, que es como son esos nervios los que muchas veces te hacen olvidar lo que vas a decir. ¿Pero por qué? Porque está más pendiente de tu posición delante de 12 personas que de lo que vas a decir. Y cuando vos estás más pendiente de eso, perdés el foco de lo importante. Y el foco de lo importante es lo que vos tenés para decir, no quién te está mirando, qué puede estar pensando el que te está mirando. No tiene sentido enfocarse en eso. Entonces, cromps, por más que tengas un buen método de estudio, fíjate eso, chipeate ahí, cambiate el chip, es decir, enfócate en lo que sabes y en lo que tienes que decir. Lo demás, resta la importancia, no importa quién está adelante, importa lo que vos tenés para decir. ¿Cómo te llevas vos con los exámenes orales, Fer? Bastante bien, bastante bien, pero porque soy bastante mandado y en ese momento me convenzo y me la creo. Es más, he terminado un oral en grupo que dije dos palabras, o sea, dijimos, éramos tres en el grupo, dijimos dos palabras cada uno y se generó tanta buena onda con el profesor y con el vocal que terminaron haciendo el final ellos dos, o sea, el profesor y el vocal y nos puso un nueve a cada uno como me encantó el feeling que tuvimos y se terminó, dijimos, chau, así que no, con el oral bastante bien. Bueno, bien, es súper importante porque le hablo ahora de los estudiantes, es como una de las patas fundamentales de la profesión esta y hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques o vayas por la rama que vayas en la seguridad y higiene, elijas lo que elijas, cuántos sinónimos iba a poner, ¿no? Siempre vas a tener que dar al menos una capacitación o hablar en público o hacer una presentación a una empresa o a mandos medios o capacitaciones o inducción o lo que sea. Entonces, eso es fundamental practicarlo. Se arregla practicando. Yo le tenía pánico hablar en público, pánico hablar delante de cinco personas que no me conocían. Bueno, ahora somos un poquito más y no pasa nada. Ya está, lo surfías, pero es práctica. Sí, yo creo que volviendo al tema de las clases virtuales y demás, soy partidario de que uno cuanto más participe en las clases, más allá de que el profesor no te esté viendo o no te tenga cara a cara en un salón, se acuerda de quién fue el que preguntó en clase, el que se preocupó, el que participó, el que se quedó sin inquietudes y demás. Entonces, ayuda mucho a la hora de hacer un final. Te saca miedo. No es lo mismo ir y sentarse, o sea, más allá de la cámara y todo, estar sentado frente a una computadora con una persona que nunca le hablaste. Que tener una confianza. Claro, la confianza no va a ser la misma que estando en el salón y para muchos yo calculo que se debe tornar bastante aburrido el tema de la virtualidad. pero sigue siendo la misma carrera tanto en la virtualidad como en la presencialidad y el instituto sigue siendo el mismo y las ganas de uno tienen que seguir siendo la misma estemos o no estemos frente al profesor dentro de un salón. Igual entiendo también a pesar de todo lo que decimos que la virtualidad te afecta en ese sentido porque hay muchas cosas que te distraen como hablábamos hace un rato pero hay que meterle un poco más de gana porque el profesor también es una persona y le pasan cosas y está cansado y tiene que hablar ahí delante de gente que ni siquiera le devuelve un hola muchas veces. Soy Silvia y el año pasado cursé tercer año dice Liz Abril y cuando teníamos clase solo éramos dos o tres los que prendíamos la cámara a mí me pareció una falta de respeto tal cual yo creo que no sé por qué la gente tiene miedo de prender la cámara hay mucha gente que tiene miedo de exponerse de salir en vivo ya más allá de los miedos que te genera hablar en público hay gente gente que no quiere ser visible y no podés pasar desapercibida o desapercibida o por lo menos hoy es importante mostrarte si vos querés en algún momento también trabajar de esto en algún momento te vas a tener que mostrar si no ¿cómo te van a contratar? a ver yo ahora me estoy acordando en el grupo de whatsapp el otro día uno de los integrantes mostraba que estaba haciendo una recorrida virtual en una planta o sea ¿a dónde llegó la tecnología? y si no nos acostumbramos ahora a avanzar con la tecnología vamos a estar siempre atrás y cuando tengamos que hablar no sé tenemos la suerte de entrar en una multinacional y estar hablando con los gerentes de otra sucursal ¿cómo hacemos? o sea hay que mostrarse no le podés decir no me da vergüenza no no hay que dejar bueno acá Valentina dice culpen a los filtros de Instagram Instagram claro porque ahora como estamos todos con filtro no no sin filtro no salgo claro Erika nos cuenta que es de el industrial de San Fernando ahí muy bien Erika gracias por contarnos y añade agrega el comportamiento grupal varía según las características del mismo nuestro grupo la pasa realmente bien entonces somos casi 30 conectados todos los días eso está muy bueno claro cuando se genera esa esa reciprocidad entre las personas esa conexión en los grupos está buenísimo porque pasa esto es como en el trabajo es lo mismo vas más motivado sabés que podés apoyarte o que hay otros que están en la misma que vos y se apoyan y se ayudan obviamente no vas a tener con todos el mismo feeling pero pero sabés que hay gente que te banca que está ahí en la misma que vos y eso es súper importante saberlo ¿cómo se puede preguntar sobre tu grupo o preferís no? sí, sí no hay problema con el cual no damos nombres ¿cómo es tu grupo? y bastante deja bastante que decir han llegado han llegado a insultarme hablando con el con el profesor de física sobre descarga tierra se escuchó una puteada de fondo o sea yo entiendo cualquier persona puede tener un día malo pero llegar a la falta de respeto ya es demasiado está bien esta persona no se dio cuenta que tenía el micrófono clivo y demás claro pero ojalá fuese un grupo como como quien cuenta Erika nos contaba recién pero hay muchos de esos que hacen todo último momento o piden las cosas hechas y la verdad que es bastante llega un momento que te cansa creo que es gente que no sé si en realidad le gusta la carrera eso no puedo decir nada porque ellos sabrán pero sí calculo yo que es gente que si estaría yendo al salón no hubiese llegado a segundo año ¿eso te desmotiva? Sí bastante bastante porque de un grupo de treinta y pico de personas casi cuarenta terminás hablando con dos o tres el resto por ahí ni habla en los grupos de whatsapp no hablan las clases tampoco y es como que somos siempre los mismos los que vamos charlando con los profesores claro somos muy poco y que te vengan a decir o a consultar cuatro o cinco personas siempre los mismos es bastante tedioso también para el profesor no es para nada empático me hiciste acordar a mi grupo cuando yo cursé también malísimo malísimo y como no había nada de onda era como o sea yo en ese momento lo veía pero como sos parte del juego ¿no? era caretaje puro era caretaje puro mala onda alguna vez hemos ido a comer una pizza o hemos hecho algo por ahí pegabas film con film film papel film pegabas papel film con cuatro o cinco te juntabas hacías algo no sé qué pero después estaba como todo muy dividido viste se armaba un grupito una mierda la verdad que una mierda se la pasa mala detesto que ven leer el mensajito que diga hiciste tal trabajo me lo pasás no 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 al principio los dos primeros meses de carrera el año pasado sí bueno me quería hacer el simpático pero ya después llegó un momento que me cansé y dije no le pasa más nada a nadie son muy pocos con los que hablo y a otros calculo que le debe pasar lo mismo que yo no me deben aguantar porque soy el que habla porque soy el que pregunta porque soy el que corta la clase y a mí no me importa o sea tenía perdón tenía un grupo en el último año el mejor grupo que tuve de estudio con Stefi Stefi que le mando un saludo fue madre no sé si está viendo esto pero no importa Gossi Chousa Estefanía Gossi Chousa teníamos un grupo éramos los dos ahí que liderábamos el grupo y había dos personas más dos compañeros más había uno en especial un varón más de 40 no sé si 50 pero más de 40 seguro que siempre tenía un tema ¿me entendés? como nunca llegaba nunca podía siempre llegaba tarde o no respondía o no respondía cuando tenía que responder era como che o sea estamos armando esto no sé qué podés juntar no, no puedo siempre y dos horas después o cuando lo mandaba lo mandaba como el orto la verdad esa gente esa gente desmotiva y esa gente es la que cuando se arman los grupos quedan solos ¿viste? y dice uy quedó este solo encajáselo a a estos claro nosotros por ejemplo va yo en mi caso hice un grupo que somos tres no más Ilan Delfina y yo ese grupo lo venimos arrastrando desde primero hicimos todos los trabajos prácticos juntos los finales que eran en grupo lo hicimos entre los tres y este año repetimos equipo como jugar de fútbol ¿viste? si equipo que gana no se toca bueno lo mismo seguimos los mismos tres celebro hacer equipos de trabajo y equipos de estudio con mujeres yo los mejores equipos que tuve fueron con mujeres si nosotros a ver fue como que en los tres encontramos una clave de que bueno uno sabe hacer una cosa el otro sabe hacer otra uno estudia tal parte el otro estudia la otra parte y nos vamos complementando y los parciales eran los finales perdón que eran orales era hacerlo cortaba uno hablar y seguía el otro y le daba el pie y así y nos fue realmente bien todo lo que rendimos juntos y los trabajos que hicimos juntos nos fue espectacular así que es de 40 personas que pueda haber sacado dos nomás es bastante desmotivador exactamente bueno pero mirá el lado positivo son esas dos o tres personas personas que están con vos y están en tu grupo y se retroalimentan eso es lo importante armar grupo hacer grupo con las personas que te sumen eso es pero súper importante súper con personas que te aporten valor siempre saludos buenas noches Baudi hacemos publicidad la consultora cuando estudiaba la mitad la mitad del curso se anotó a la carrera por supuesto ¿cómo? no entendí cuando estudiaba la mitad ahí está cuando estudiaba la mitad del curso se anotó a la carrera por supuesto salida laboral ni sabían cuál era la tarea de seguridad de un seguridad y higiene obviamente no duraron ni medio año tal cual es lo que hablamos hace un rato la gente que va atrás de algo atrás de una moda o atrás de salida laboral o atrás de la guita o atrás y sí no vas a llegar muy lejos se va a cortar en algún momento eso Erika nos cuenta que para los orales la ayudó mucho ver los videos de oratoria de Franco Piso anoten anoten Franco Piso yo no lo conozco así que después lo vamos a buscar tiene especiales para estudiantes y profesionales lo recomiendo muy bueno muy buen dato Erika gracias por el aporte Patrick DJ dice que siempre es la misma pregunta si siempre es la misma rutina de trabajo o siempre hay cosas diferentes para hacer en el ambiente laboral de seguridad y higiene Patricio querido hay un curso gratuito de más de 20 videos acá en Proyecto HS así que te invito a que lo veas para que veas que no todos los días son iguales esa es la respuesta bien Crump dice que fue virtual está bien creo que esto fue el oral que hablábamos sí el oral fue virtual pero tener 12 compañeros más el profesor más el director claro te metió sentiste una presión ahí mis nervios fueron porque es teórico y solo en examen podemos vernos super sad no digo la facultad por la duda está bien no te preocupes claro si estar ahí te sentiste super expuesta a veces pasa Nancy dice saluda buenas noches con la virtualidad me pasó que ya estando en tercer año estuve a punto de abandonar me sentí frustrada un profesor ingeniero que sabía explicar bien me parece que se cortó el mensaje yo creo que sí la virtualidad ayuda mucho en todo esto ¿no? digo en la parte negativa ayuda en la parte negativa como nos distancia nos distancia mucho nos distanció mucho creo que más allá de 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 los compañeros que uno tenga sean más sean menos más vago menos vago la clave está ahí en lo en lo que dice Erika que en tres o cuatro mensajes que mandó no se quedó con la duda o sea siempre buscó un poco más si se trababan los orales buscó un curso de oratoria en YouTube o sea tenemos todas las herramientas hoy en día para ayudarnos a nosotros mismos y hacer ser un poco más autodidacta en todo lo que nos cueste tanto en esto de hablar en público no sé por ejemplo el ejemplo que ponías de del mensaje este de la carga de fuego yo tengo el mejor profesor de incendio del mundo para mí es Dios pero este Dios se puede equivocar también o yo no le puedo entender entonces si yo no le entiendo algo voy y lo busco por otro lado y la clave está ahí en ir haciendo funcionar la máquina y no quedarnos solo con él o este viejo no le entiendo nada o esta mina no le entiendo nada pero ya te vas generando y retroalimentando de mierda vamos a decirlo con todas sus letras y no enfocarte en lo principal que es entender el tema o ver para dónde va el tema ya buscando tenés un 50% del tema entendido tal cual estaba estaba pensando en porque quiero quiero dejar un como un mensaje antes de ir cerrando este tema quiero dejar un mensaje de un mensaje motivador justamente no un mensaje de ahí como hay luz al final del camino no me queda más que reflexionar sobre esto que todo depende de uno que es lo que estuvimos hablando todo el programa todo depende de uno mismo y que nos podemos topar con un montón de barreras o palos en la rueda como quieran llamarle pero al final todo va a depender de uno mismo de lo que uno como uno busque como uno se motive creo que la parte de ser autodidacta como vos comentabas recién es fundamental también yo arranqué proyecto HS y bueno y empiezo a hacer cosas empiezo a hacer videos no sé qué y en un momento digo ah pero quiero necesito una necesito una página web me pasaba esto necesito bueno ¿cuánto me sale hacer una página web? no no puedo pagar esto ¿y qué hice? me quedé como no puedo hacer una página web bueno listo la mierda proyecto HS no empecé a investigar a ver cómo puedo hacer para hacer ¿cómo se hace una página web? yo no sabía nada y descubrí que había que comprar un hosting había que comprar un dominio había que había algunas algunas aplicaciones o algunos plugins que hacen todo mucho más fácil que no tenés que saber programar ya como que es más sencillo y fui aprendiendo y fui mirando videos y fui leyendo y fui buscando y es esa entonces para que no haya desmotivación vos tenés que aprender a motivarte por lo menos ese es el mensaje que quiero dejar yo es así para mí es así motivate vos no esperes que te motive otro exactamente como hablamos la otra vez si está en tu cabeza está en tu mundo hay que visualizarse hay que jugar hacer el el técnico en higiene y seguridad obviamente no vamos a estar metiendo en cualquier lugar pero sí ir mirando investigando todo eso hace a que estemos cada vez más metidos en la carrera y a no desmotivarnos por lo menos a mí me sirve y y del lado de este de haber empezado a estudiar en modo virtual hoy en día me pongo a mirar obras y miro a ver qué hacen qué no hacen qué tienen qué no tienen y y y voy jugando de a poco hay hay muchos videos interesantes bueno obras si querés ahora podemos ver algunos videos y podemos comentar algunos videos y jugamos hacer seguridad y higiene con un un video que no sabemos lo que pasó ¿no? empezamos a sacar conjeturas hipótesis pero está bueno la la práctica ¿no? ver diferentes situaciones y empezar a a observar ahí así que te invito a eso Fer y a ver acá Gabriel había había hecho un comentario dice Gaby hola como estudiante mi desmotivación durante este año fue ver muchas publicaciones en grupos de seguridad y higiene en Facebook buscando su primera experiencia laboral explicando que se egresaron hasta años hasta años antes bueno voy a decir algo sobre esto también hace ayer o antes de ayer me llegó un mensaje que era como estoy recordando era hola Gustavo me recibí en marzo y todavía no encontré trabajo bueno era de Argentina yo estoy en Argentina Fer está en Argentina estamos en provincias diferentes es difícil encontrar trabajo en Argentina de seguridad de higiene de cualquier otra cosa no es fácil encontrar trabajo en Argentina no se desmotiven si no le dan trabajo a los dos meses yo tuve suerte de que a los tres meses de recibirme conseguí mi primer trabajo pero es difícil hablar también sin conocer la situación de las personas pero no te desmotives es como hay que seguir si es lo tuyo vas a encontrar la forma y si no busca una forma en la que podés ser visible una forma de mostrarte como podés mostrarte para que la gente te conozca para que las empresas se contacten con vos también para que cuando busquen tu nombre y apellido en Google porque las empresas buscan tu nombre y apellido en Google les salte una página que tenga videos de seguridad y higiene si les estoy contando lo que yo hago busquen la forma de distinguirse cuando vos buscas la manera de distinguirse como hace Fernando Fernando dice y yo no voy a esperar que me vengan a buscar yo voy a buscar bueno a ver voy a Proyecto HS che uh quiero hablar de esto ah me parece recopado vení Fer dale vamos a hablar de esto listo ahí está esa es la manera esa es la manera entonces no no deleguen todo en el otro no deleguen todo en las empresas no deleguen todo en el país sabemos que el país está también cascoteado que lo económico que la política que no sé qué que la gente hay mucha gente de mierda todo eso lo sabemos pero el factor más importante acá más allá de todo lo externo sos vos claro tratar de entender que no que nosotros no somos el otro y la situación de otro o las ganas de otro de buscar no a lo mejor no son las mismas que las mías a lo mejor yo salgo con más ganas y más ímpetu a buscar y otro no a lo mejor yo me levanto a las 7 de la mañana a repartir currículum como higiene y seguridad y otro sale recién a las 3 de la tarde y bueno está está en uno seguir empujándose y ir siempre para adelante también preguntan mucho cómo conseguir el primer trabajo y yo hice varios varios vídeos al respecto voy a a traer algo de esos vídeos para dejarlo plasmado acá en este vivo y también que se lleven algo alguna idea más ya les tiré una primero háganse visibles como hizo Fernando no para allá ahí está ahí está Fernando como hizo Fernando háganse visibles primero eso otra que pueden hacer hagan un currículum no de 10 páginas porque no te lo va a leer nadie en el currículum tenés que poner información concisa no digo escueta pero digo concisa lo importante a ver experiencia laboral contacto un breve extracto de tu profesión de tu experiencia lo que quieras contar lo que quieras que la gente la empresa conozca de vos y que le pueda aportar valor a esa empresa y tu linda fotito de perfil eso en cuanto al currículum después ¿qué hago con ese currículum? busco en computrabajo busco en zona shop busco en boomerang todo el mundo hace eso buscá ¿se acuerdan cuando hablamos de en este vivo hace un par de minutos atrás de que tenemos que investigar a las al instituto en el que vamos a estudiar o la facultad bueno piensen piensen o pensá te hablo a vos así pensá en qué empresa te gustaría trabajar en qué industria te gustaría trabajar hay una empresa que que te sientas ahí como ah me encantaría trabajar acá lo 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 pensaste alguna vez bueno primer paso pensalo pensá dónde te gustaría trabajar en qué empresa te motiva en qué puesto te motiva segundo paso busca esa empresa en google tercer paso busca el contacto de esa empresa el más importante el el de recursos humanos o el del gerente de seguridad y higiene cuarto paso o tercero yo ya me perdí busca el mail directo de ese gerente o de recursos humanos ¿dónde lo busco? en linkedin la red social de empresas número uno del mundo buscas en linkedin buscas el contacto le mandas un mensaje personalizado y ya estás haciendo algo que no no hacen no hacen todos te estás distinguiendo ya entonces sos visible hiciste un currículum atractivo en el curso gratuito de seguridad y higiene les muestro cómo hacer un currículum atractivo así que veanlo está acá en youtube y después los contactás estás haciendo algo diferente esa es la manera de es otra manera de de buscar trabajo en esta era ¿no? ya ya el diario sabemos que ya se acabó el diario nadie compra el diario nadie pone avisos en el diario fin computrabajo boomerang zona jobs está explotadísimo puede servir sí puede servir pero está explotadísimo hace algo diferente hace pensá algo diferente a lo que acabo de decir ¿qué otra cosa podés hacer? me presento en la empresa que quiero trabajar con una remera estampada con la cara de gerente de seguridad y higiene no sé pensá mandale una caja de chocolates a la gerencia no sé pensá lo que quieras invente dibujen sí más que nada hoy en día la gran mayoría de las empresas tienen una página web en la cual dice trabaja con nosotros sé parte nuestra y uno para ser parte tiene que ir y golpear la puerta oh pero Fer ¿sabes qué paja? no pero en cada empresa tengo que completar todos los datos ¿no? una paja sí ¿qué va a ser? es así claro o sea que no te de paja si te da paja si te da paja y tanto no te gusta o ahí están las ganas que tenés en realidad de trabajar de esto también mirá sin ir más lejos hoy mandé currículum ANSES y AFIP el fin de semana anterior me busqué fácil 7, 8 constructoras y mandé también y ni me moví de mi casa hoy tenemos esa facilidad la ventaja entonces aprovechar todas esas herramientas ponerse unos movimientos hacer un poco de ruido para que nos escuchen si no hacemos ruido nunca nos van a escuchar Rocío cuenta que va en la voluntad de cada uno las ganas las fortalezas los proyectos todo lo que uno quiere hacer Erika dice que hay que moverse hay que vincularse con profes hacer pasantías Adonorem yo no estoy tan de acuerdo con el Adonorem pero bueno cada uno busque y haga su método yo hoy no lo elegiría Adonorem pero está muy bien que cada uno busque ahí la forma creo que como tema del día estamos Fer no sé si tenés un ratito más si querés quedarte me gusta ustedes saben que me gusta todas las semanas hablar sobre algún accidente el accidente de esta semana es un incendio en una cervecería la cervecería Quilmes acá en Quilmes en provincia de Buenos Aires hay un más de uno le habrá dado un infarto cuando no si no bueno aparte con lo que habrá gastado esta gente en publicidad ahora tienen que arreglar toda la la empresa porque fue bastante grosero el incendio acá tenemos un videito a ver si lo podemos poner ahí estamos mirá se está cayendo el edificio a pedazos videos en exclusivo que llegaron al grupo de Whatsapp de Proyecto HS es tremendo dicen que las llamas se habrían originado en un depósito de caños ubicado al costado de las vías del tren cercano a un sector de la planta que esto pasó el 31 de julio pasado y que según precisaron algunos testigos las llamas se habrían originado bueno en el depósito de caños y que no hubo heridos no hubo heridos no hubo ningún por suerte ninguna persona fallecida ni accidentada que fueron más de 10 dotaciones de bomberos a extinguir el fuego y que bueno fueron todos evacuados y que la compañía se puso a total disposición de las autoridades que están trabajando todavía para determinar las causas del accidente o sea todavía no todavía no sabemos qué ocurrió se escuchó algo de lo que dije perfecto perfecto todavía no saben qué ocurrió yo hice mi investigación entré a la web de cervecería Quilmes acá en Argentina y dije bueno en la parte de prensa debe haber debe haber algún debe haber alguna información algún comunicado o algo no había había marketing había vamos a buscarlo ahora mismo para que vean que yo promociones para que vean que yo no miento vamos a ir a ver vamos a compartir pantalla a compartir pantalla tiki ahí deberían estar viendo google tenemos se ve bien Fer perfecto hay dos páginas de Quilmes bueno la hacía publicidad encima bueno manden algo viste cervecería y maltería kilmes.com y kilmes.com.ar en la primera vamos a poner nuestra fecha de nacimiento para que vean que somos mayores de edad ahí estamos bueno quiénes somos qué hacemos hermosa la página vamos a prensa a ver qué nos dice prensa seguro dice algo sobre el accidente no está el kilmes rock las 400.000 personas que lo disfrutaron kilmes 0% el nuevo bar el clásico de kilmes lleva a mar de plata guillermo franchela 20 años de cosquín en ningún lado nos habla sobre el accidente y bueno y bueno esta página de kilmes menos que menos que es la otra a ver si yo voy al menú nuestra historia nuestras verdades nuestros lugares merchandising club del hincha no hay información oficial en la página de de kilmes pero bueno es muy muy raro que que las empresas cuando tienen accidentes así lo digan acá en una localidad cerquita de Rosario esta semana se desmoronó un silo y lo único que dijeron que el silo había estado en reparación hace dos meses que lo habían reparado pero hubo un operario desde las siete y media de la mañana que se cayó el silo hasta la una de la tarde más o menos digamos como aplastado en sus miembros inferiores por un escritorio y no lo podían sacar y de la única forma que te enterás acá es por el noticiero si por los trabajadores que filtraron algún video también por ahí alguien filtra alguna información si pero no no tenés otra otra forma y yo noto bueno que las empresas grandes multinacionales y demás hacen bastante eso de no informar y ¿sabes lo que es raro Fer? que las empresas este tipo de empresas multinacionales tienen un área de comunicaciones bueno si no tienen área de comunicaciones con todas las publicidades que hacen y de marketing y eso pero por lo general tienen un protocolo un procedimiento de comunicación frente a a hechos o hablar con la prensa o si ocurre algo pero se ve que no no les gusta ahí tampoco exponerse pero si ya salió la nota en el diario ¿qué mejor tenés para hacer que publicarlo vos también ser totalmente como transparente y decir bueno pasó esto pero estamos trabajando en esto para que no vuelva a ocurrir no sé qué y estamos claro que además es una de las principales cosas que nosotros como técnicos de higiene y seguridad aprendemos en la carrera con el plan de evacuación o el plan de emergencia cada uno tiene su rol y su responsabilidad alguien tiene que avisarle a la familia del accidentado que es lo que pasó alguien tiene que hablar con el no sé si viene el intendente del municipio decir qué es lo que pasó y no se hace sí sí nosotros como técnico en higiene y seguridad en ese caso ahí en Quilmes no nos vamos a poner con un matafuego a apagar obviamente el fuego tenemos que dejar a los bomberos no nos queda otra pero sí podemos hacer otras cosas como informar y demás no que probablemente tenga una gerencia y un departamento de seguridad y higiene y seguramente se están haciendo cosas el tema es la comunicación hay algo que las empresas tienen con esto del hermetismo en este sentido que yo digo hasta por ahí hasta puede ser no sé esto seguramente ellos lo saben mejor que yo pero si vos sos más transparente en este caso por ahí hasta mejoras tu tu posición o tu tu visión como como empresa como te ven mejor dicho no sé hay que ver por algo no lo harán así que me puedo estar equivocando fuerte en esto bien voy a leer algunos comentarios un poquito para cerrar lo que hablábamos antes acá Facundo dice que una frase que le trajo mucho éxito es si las oportunidades no vienen a ti sal y créalas hay que apuntar y disparar toda la artillería para alcanzar eso que queremos éxito colega muy buen mensaje Facundo me gusta Crump dice que soy liberal y para ser sincero si te sentís desmotivado pensá en este gobierno que te rompe la cabeza no vamos a hablar de política motivarte a ser libre y no vivir del estado tal cual hay gente que piensa diferente lo mismo lo mismo gracias por escribir Crumps Erika dice creo que publicar el accidente en la página de la empresa la desprestigia bueno lo contrario a lo que yo pensaba no sé yo creo que estaría bueno que lo muestren porque te desprestigiaría o sea si se te muere una persona sí pero si vos mostrás una falencia y después mostrás lo que hiciste para para mejorarlo o lo que estás haciendo o cómo lo solucionaste ya está o sea está bueno ver eso no sé a mí me parece que está bueno pero entiendo igual entiendo que nadie quiere mostrar ahí los los fantasmas ¿no? pregunta ¿hay algún lugar donde se registran los accidentes? ¿en dónde? ¿alguna página así como nacional no conozco yo la ART con esto que decía Erika del desprestigio acá en Rosario hace unos años hubo un accidente bastante grande que fue la explosión de un edificio el edificio de calle Salta ya pasaron no recuerdo bien cuántos años y no quiero meter la pata pero todavía no se sabe nada de lo que pasó y hay un solo culpable que un pobre gasista la empresa se lavó las manos que es la empresa de gas de de Santa Fe se lavó las manos y la gente le tiene desconfianza ahora a la empresa no sé hasta qué punto te desprestigia no hacerte cargo de tus consecuencias claro es que muchas veces o sea las empresas terminan ocultando esto no se sabe más nada y termina quedando ya el boca a boca me parece que te fusila después ¿no? porque si vos no saliste a aclarar nada y lo dejaste así a libre a libre pensamiento no sé de la gente ya es como bueno la gente va a pensar mal si no decís nada estamos todos mandados a hacer muchas veces las grandes empresas piensan que que la gente se olvida y la gente no se olvida ahí no sabemos si hubo fallecidos o no en esto de Quilmes no, no dicen que no dicen que no en teoría acá en Rosario hubo fallecidos y la gente no se olvida tal cual bueno hay 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 otro tema que es nos cuentan lo que quieren contarnos ¿no? también entonces siempre yo siento que terminamos hablando más de creencias o de hipótesis que de algo completamente real Manuel dice que bueno me acuerdo cuando trabajaba de mantenimiento en la cervecería mirá trabajó en Quilmes tenía un técnico en seguridad y higiene atrás mío y de mis compañeros cuidándonos siempre supervisando mira muy bueno muy bueno Manuel tu testimonio bien Fer yo estoy para para mostrar analizar dos videítos y para ir cerrando la transmisión vamos nomás vamos con eso a ver vamos entonces con los videítos el primero es en una estación de servicio veamos ahí va parece un pueblo ahí el parece ser el chofer ese algo que hace todos los días es fuerte les avisé es fuerte va para mí es fuerte todos estamos esperando que se prenda fuego ¿no? no es muy fuerte esa caída aparte cuando cuando quedás quieto ahí es que la quedaste directamente mirá mirá el otro en remera en patas ¿qué hace? estaba en la pileta lo peor que podía hacer moverlo lo peor que podía hacer moverlo tal cual tal cual pueden comentar ahí en el chat qué les parece esto ahora qué común ¿no? qué es esto como la escalera siempre estuvo ahí va a seguir estando siempre va a estar es necesaria la escalera es ahí es necesaria porque viste que él cuando sube y cierra una tapa no sé si de ahí es que extraen ahí está ahí cerró la tapa extraen la nafta o el gasoil o pero calculo que lo hacen por ahí nunca estuve en una estación de servicio ¿qué medida de seguridad aplicaríamos acá? ¿no? ah capacitaciones van a decir todos ahí en en el chat es lo primero lo primero lo que pasa que lo que pasa que esto ya ¿cómo solucionás esto? ¿cómo solucionás? estas cosas yo a veces me gusta mostrarlas y pensarlas y me gusta que escriban también por eso como decir bueno a ver yo a veces no no encuentro ¿eh? como medida de protección ¿qué podemos aplicar acá? ¿no vamos a hacer una medida de ingeniería en el camión o sí no sé o por ahí en vez de no sé de que la tapa esté arriba puede estar en otra parte del camión calculo que un ingeniero eso lo habrá evaluado al momento de hacer el el tanque ¿no? este el de transporte no sé me gustaría ahí ver a ver qué piensa qué opinan Erika dice ¿por qué no movió? dice Erika ¿por qué movió la tapa? ah al chabón después bueno esto esto sí esto acá sí ya podemos podemos hablar del antes y del después ¿no? ya del después que bueno este pide ayuda en vez de llamar a un médico directamente va uno directo que en el afán de socorrerlo lo lo mueve sí la verdad que no malísimo malísimo sobre todo cuando con esa con ese golpe con esa caída ¿no? que quedó ahí planchado el chabón estos saben ¿qué harían acá en esta situación? ahí está esa me gusta como no te quiero poner un apriete Fer pero podés usar las herramientas que tengas a disposición y contarme desde tu sentido común ¿qué harías en esta situación? ya de por sí bueno no moverlo no lo tenés que mover jamás y lo primero que tenés que hacer es llamar un servicio médico controlar que ese camión no esté con el motor en marcha porque aparte de la persona caída ahí podés tener otro accidente más o sea controlar las condiciones y esperar a que llegue la ambulancia otro no te queda primeros auxilios básicos primeros auxilios básicos verificar que el área no sea riesgosa todavía como dice Fer si el camión no tiene el freno de mano o está con la manguera conectada o no bueno hay que primero asegurarse de que el área esté completamente segura que sea y después sí asistirlo pero no tocarlo en este caso no sabemos qué le pasó si se rompió la columna o el cuello o si el movimiento que nosotros hacemos al final termina haciendo que se le rompa la columna o el cuello o lo que sea y enseguida designar roles llamar a un ambulancia alguien que asista preguntarse si hay un médico bueno vemos que esto es un pueblo así a grandes rasgos lo que podemos llegar a observar hay que ver si tiene un protocolo hay que ver si tiene eso te iba a decir o sea un servicio de emergencia que generar un protocolo para cada emergencia no sabemos que o sea la emergencia no está solamente dentro de la industria también está en el camión que va por la ruta siempre generar un protocolo por cada emergencia que podamos llegar a tener de acuerdo de acuerdo Mika que se une y saluda hola Mika bienvenida Erika que dice que hay que indicarle a esta persona cómo debe ser el ascenso y descenso de la escalera elementos de protección para minimizar pasa que yo no sé qué elemento de protección le pondría ahí porque por lo que se ve tiene calzado de seguridad tiene la ropa de trabajo un casco no le vas a poner no le vas a poner por ahí le pondría una una colchoneta abajo para la próxima pero bueno pobre pobre chabón bueno no sabemos qué pasó y la última la última es un poco más es un poco más para descontracturar para para irnos bien de este de este programa es graciosa esto llegó al grupo de whatsapp a ver ahí vamos no es lo que se no es lo que se manda le pasa la moldadora la pizza quemada bueno esos músculos a más de uno o a más de una le vas a decir bueno te lo perdono lo que estás haciendo con esos músculos hubiese amasado otra porque la verdad que claro te parece a vos hacer esto no la verdad que no yo a lo sumo a lo sumo le doy un poquito con con el cuchillo con los dintes del cuchillo pero creo que esa ni siquiera ni siquiera le doy una segunda oportunidad ya está no no que aparte que te va por suerte no le pasó nada en las manos pero que te vas a comer eso que estás lleno de polvillo de la moladora o se la comete o se mal delivery ya mal delivery ya está ya está bien estos han sido los videos del día de la fecha uno de accidente y uno un poquito más para descontracturar me quedó ahí pendiente una nota de interés que lo vamos a ver la próxima que se las voy a adelantar igual un poco que es cómo ayudar a los empleados que están agotados que están con el burnout ahí me parece un gran tema que que es un anexo también de lo que hablábamos el miércoles pasado sobre el moving el acoso psicológico en el trabajo pero vamos a hablarlo el próximo programa eh Valen dice aléjenlo de la cocina prevención 100% hay muchachos ahí que le ha dado con la moladora la pizza Fer ha sido una gran charla un gran programa gracias por por unirte gracias por tu predisposición gracias por tu motivación gracias por estar acá gracias a vos infinitas gracias infinita prevención nos vemos en la próxima el próximo miércoles a las 8 acá en youtube eh saben que pueden unirse al club de la nueva generación en el link que les dejo en la descripción hay merchandising también hay de todo así que vean ahí abajo en los links y nos vemos en el próximo programa y no se olviden que lo nuestro siempre siempre es ¿qué es Fer? la prevención muy bien